...para empezar a sumar, ¿no? Y a dejar atrás esta palabra. Sí, la idea es seguir sumando y si se puede a tres, mucho mejor. Es un partido por ahí en los trámites, todo el mundo lo ve accesible y no es así. Va a ser un partido difícil, luchado, trabado, así que voy a decir y sumar y ojalá podamos tener los tres puntos que es lo que estamos necesitando. Bueno, la vuelta de Mario Gómez, un técnico que te conoce y vos conocés muy bien, con el cual tuvieron el mejor momento. Sí, ojalá, ojalá nos dé la suerte que también tuvimos cuando estuvo acá. La idea, como te digo, cualquier cuerpo técnico que esté, la premisa nuestra es cambiar esta racha, comenzar a sumar de atreo, seguir sumando. Va a ser importante, quedan muchos partidos y la idea termina de la mejor forma. Así que bueno, Mario pondrá su cuotita de ayuda, pero sabemos que todo depende también del grupo, de nosotros y tenemos que salir adelante con esto. Bueno, con lo que vimos en la práctica, un medio campo rápido, con Ferreira por derecha, con Vinicius por izquierda, darle velocidad por las bandas. Sí, sí, la idea de Mario por ahí es eso, buscar llegar con los dos por afuera, estar bien ordenado, bien parado, como todos conocen a Mario. Le gusta mucho el tema del orden, se recalca mucho eso y bueno, ojalá vayamos entendiendo lo que él pide para que nos comience a dar fruto. ¿Qué esperás, cómo ves y cómo pensás que se va a dar el partido? No, va a ser trabado, luchado, uno sabe, Chacarita también viene necesitado como nosotros de sumar, van a ser ellos los locales, yo creo que van a salir a buscar la entrada del partido, así que nosotros también vamos a tener que jugar un poco con la desesperación de ellos, buscar los espacios que nos dejan.